El primer fiestón del año nuevo 2019 será este primero de enero Celebrando el primer aniversario de la promotora Jotito y Chucarita Los Primos En el parque Los Picheiros, El Agustino, cuadra 8 de la avenida Riva Güero Costado de la posta de Calcuta Y será desde las 3 de la tarde con más de 12 horas de baile Y el gran baile ton será con Alfonso Escarante Chacal Y sus estrellas ya Y totalmente exclusivo Tony Titita en la noche El animador de las estrellas El gran Cocorizo Y sus estrellas del ritmo Es una locura Y será filmado para el recuerdo en pantalla gigante Y habrá muchos artistas invitados Será el mejor y rico vacilón para toda la gentita del Agustino Feliz aniversario Jotito y Chungarita Los Primos Cuadra 8 de la avenida Riva Güero Costado posta Cantuta Parque Los Picheiros En El Agustino No puedes faltar causita